Sian bienvenidos a un nuevo video de su canal la historia de autos en México y en esta ocasión les traemos un poco de la historia de la muy conocida Ford Ranger. El nombre de Ranger se comenzaría a utilizar en los años 50 en una versión modificada de la camioneta de reparto la Ford F1, hecha por un fabricante independiente y que sería una de las primeras camionetas con tracción 4x4, con un estimado de solo 52 unidades producidas. Más tarde Ford adoptaría el nombre para los modelos base del Ford Excel. Sería en 1965 que el nombre Ranger sería utilizado para uno de los niveles de equipamiento o modelo de la popular serie F de Ford y permanecería así hasta 1981. En 1982 sería cuando Ford presentaría su primera camioneta o pick-up compacta, diseñada y fabricada por la propia marca, la cual llevaría el nombre de Ranger y llegaría para reemplazar a la Ford Courier y a la Ford F100, para poder competir en el mercado contra la Chevrolet S10 o la Nissan 720, por mencionar algunas de las competidoras del segmento. Y sería ensamblada en la planta de Ford ubicada en el estado de Kentucky en Estados Unidos. Inicialmente solamente disponible con tracción trasera, pero para finales de 1982 ya estaría disponible con tracción en las 4 ruedas y se ofrecería con una cabina regular, disponible con dos tamaños de caja de carga, de 6 pies o una de 7 pies. Esta camioneta se presentaría con 4 modelos distintos, además del chasis con cabina y se ofrecería con dos distintos motores, comenzando con un 4 cilindros de 2.0 litros con 73 caballos de fuerza. De manera opcional estaría un 2.3 litros con 79 caballos de fuerza, que sería el motor de serie para los modelos de tracción 4x4. Estos dos motores estarían disponibles con una transmisión manual de 4 velocidades y de manera opcional una de 5 velocidades con sobremarcha. Además para el motor 2.3 litros estaría disponible una transmisión automática de 3 velocidades. Poco más tarde se presentaría un motor a diésel de 2.2 litros fabricado por Mazda, capaz de entregar 59 caballos de fuerza, que solo estaría disponible para los modelos de tracción trasera. Tiempo después se ofrecería un motor V6 de 2.8 litros con 115 caballos de fuerza, que contaría con un sistema de control electrónico, conectado a una transmisión manual de 4 velocidades o a la transmisión automática. La Ranger contaría con una suspensión delantera independiente, con rines de 14 pulgadas para los modelos de tracción trasera, mientras que los modelos con tracción en las cuatro ruedas contarían con rines de 15 pulgadas. Frenos de disco para la parte delantera y de tambor para la parte trasera, llegando a ofrecer una capacidad máxima de carga de alrededor de los 800 kilogramos. Para su modelo XLS, que sería su versión deportiva, llevaría unos gráficos al costado de la camioneta y ofrecería asientos individuales de tipo cubo, mientras que para el resto de los modelos serían de tipo butaca, ofreciendo en su versión más equipada asientos de mayor lujo, con tela a rayas, además de contar con molduras de aluminio, y una carrocería en dos tonos de pintura, disponible también para el modelo XL. En 1985 el motor a diésel de Mazda sería reemplazado por un motor fabricado ahora por Mitsubishi, de 2.3 litros turbodiesel, que sería capaz de entregar hasta 86 caballos de fuerza, y ya estaría disponible para los modelos con tracción en las cuatro ruedas. Mientras que el motor a gasolina de 2.3 litros ahora sería de inyección de combustible, ganando poco más de 10 caballos de fuerza, convirtiéndose en el motor de serie para todos los modelos. Ese mismo año la transmisión manual de cinco velocidades pasaría a ser la de serie, y la transmisión automática de tres velocidades sería sustituida por una de cuatro velocidades con sobre marcha. Además se presentarían dos nuevos modelos, el modelo S que se convirtió en el modelo base, además de solo ofrecer el motor de 2.0 litros y la tracción trasera de serie. Y el modelo STX, equipado con una suspensión deportiva, llantas de 15 pulgadas, con una carrocería en dos tonos de pintura y asientos de tipo cubo, pero que en sus inicios su comercialización se limitó solo a algunos estados de la Unión Americana. También se llegarían a presentar cuatro distintos paquetes para la camioneta, que llevarían el nombre de Explorer, disponibles tanto para los modelos de tracción trasera como los modelos con tracción en las cuatro ruedas, ofreciendo desde un diseño único para su pintura hasta equipo para nieve. 1985 sería el último año en el que estaría disponible el modelo XLS. Para 1986 el motor V6 de 2.8 litros sería sustituido por uno de 2.9 litros, ya de inyección de combustible. Y un nuevo tipo de cabina estaría disponible para la camioneta, aumentando su espacio interior, estando disponible un par de asientos abatibles, pero solamente se ofrecería con la caja de carga corta. Siendo ensamblado los modelos con la cabina extendida en el estado de Minnesota, Estados Unidos, en una de las más antiguas plantas de la marca. Además la camioneta contaría con un nuevo diseño para su volante, disponible con controles de audio en sus versiones más equipadas. Y estaría de manera opcional una caja de transferencia electrónica, con botones ubicados en el techo de la cabina. Para ese año el modelo STX ya estaría disponible en todo Estados Unidos, tanto de tracción trasera como 4x4, y se ofrecería también con la cabina extendida, teniendo de serie el nuevo motor V6. Además de que estaría disponible un paquete deportivo, que incluiría una defensa frontal de tipo tumbaburros, una barra deportiva y faros auxiliares. Y a mediados de 1986, se presentaría un nuevo modelo, únicamente disponible con la cabina regular y caja corta, de tracción trasera y el motor V6. Con caja de cambios manual o automática. Modelo que equiparía barras estabilizadoras, rindes de aluminio, bloqueo de diferencial, asientos individuales deportivos, ventanas y seguros eléctricos. Además de control crucero, y de manera opcional, una consola central. Ya para 1987 este modelo también estaría disponible con la caja de carga larga. Para ese año, los modelos STX estarían disponibles con un par de gráficos al costado de la camioneta, y se presentaría una nueva versión de este modelo, con una suspensión mejorada y llantas todoterreno. Además un nuevo modelo llegaría al mercado, sustituyendo a dos de los modelos base de la camioneta. 1987 sería el último año en el que se ofrecería un motor a diésel para la Ranger. En 1988 el modelo GT contaría con un nuevo diseño para sus parachoques, además se le añadirían faldones laterales. Y un nuevo paquete estaría disponible para el modelo S. 2018. Para 1989 la camioneta recibiría un rediseño para todo su frente, que incluiría una nueva parrilla, faros y parachoques, junto con un nuevo tablero para su interior, al igual que un nuevo diseño para sus asientos. En cuanto al modelo STX contaría con un nuevo diseño para sus gráficos, además estarían disponibles los frenos antibloqueo para las ruedas traseras, y un tanque de gasolina de mayor tamaño para los modelos con caja de carga larga, dejando de estar disponible el motor de 2.0 litros, y el motor de 2.3 litros sería mejorado, con un sistema de encendido sin distribuidor, y ahora estaría entregando hasta 100 caballos de fuerza. Desafortunadamente este sería el último año para el modelo GT, con un total aproximado de 2.000 unidades comercializadas. Para 1990 se presentaría un nuevo motor, un V6 de 4.0 litros, con hasta 160 caballos de fuerza, inicialmente conectado solamente a la transmisión automática, y únicamente disponible para los modelos más equipados. Y ahora los modelos de cabina extendida contarían de serie con un tanque de combustible de mayor tamaño, mientras que para los modelos de cama larga seguiría siendo opcional. Ese mismo año Ford presentaría un nuevo modelo, la Ford Explorer, que estaría basada en la Ranger y ensamblada sobre la misma plataforma. En cuanto a la planta del estado de Minnesota, comenzaría el ensamble de la Ranger de cabina regular. Durante 1991 ya estaría disponible un nuevo motor, un V6 de 3.0 litros, con 145 caballos de fuerza, conectado a la caja de cambios manual o automática, opcional solamente para los modelos de tracción trasera. Mientras que el motor V6 de 2.9 litros pasaría a ser opcional para los modelos con tracción en las cuatro ruedas, y el modelo STX contaría con nuevos gráficos. En cuanto al motor V6 de 4.0 litros, ya estaría disponible con la transmisión manual, y sería opcional para la mayoría de los modelos. Ese mismo año se presentó un nuevo modelo, únicamente disponible con la cabina regular, que incluiría rines de aluminio y gráficos al costado de la camioneta, modelo que llegó a estar disponible con las cuatro opciones de motor. Y para 1992 el diseño de los gráficos de este modelo cambiaría. Este sería el último año de la primera generación de la Ford Ranger. Para 1993 se presentó la segunda generación de esta pick-up, con un diseño más aerodinámico, y aunque la distancia entre ejes seguiría siendo igual a la generación anterior, su longitud incrementaría, lo que le permitió contar con un mayor espacio interior y puertas de mayor tamaño. Contando con un nuevo diseño para su interior, aunque el tablero seguiría siendo el mismo de la primera generación. Debido al gran éxito en ventas de la Ranger, este nuevo modelo iniciaría su producción en una planta más, en New Jersey, Estados Unidos. Para este nuevo modelo de la Ranger, se dejaría de ofrecer el motor V6 de 2.9 litros, mientras que el motor de 4 cilindros solamente estaría entregando 98 caballos de fuerza. El resto de los motores permanecería igual, y se seguiría ofreciendo la transmisión manual de 5 velocidades o la automática de 4 velocidades. En esta nueva generación, la Ranger comenzaría ofreciendo 4 distintos modelos, teniendo el modelo XL Sport solamente con cabina regular. El modelo STX seguiría ofreciendo sus distintivos gráficos, y su motor de serie ahora sería el V6 de 3.0 litros. Y todos los modelos con tracción en sus cuatro ruedas, contarían con un diseño único para su parrilla. La nueva generación de la Ranger ofrecería de serie los frenos traseros con sistema anti-bloqueo, asientos individuales, y seguiría ofreciendo los rines de 14 pulgadas para los modelos de solo tracción trasera, y de 15 pulgadas para los modelos con tracción en las cuatro ruedas. La caja de transferencia manual o electrónica, y en sus versiones más equipadas, también encontraríamos faros antiniebla y una consola central. De manera opcional, estarían disponibles las defensas tubulares, una cubierta protectora para la cama de carga, incluso un teléfono celular y reproductor de CD. A mediados de año se presentó un nuevo modelo, la Ranger Splash, con una cabina regular y una caja o cama de carga con los guardabarros por fuera, disponible tanto con tracción trasera como en las cuatro ruedas, con un diseño único para sus rines, además de contar con una suspensión más baja. Un año más tarde también estaría disponible con la cabina extendida. Y ahora Mazda comenzaría a comercializar en el mercado norteamericano, sus camionetas de la serie B, basadas en la Ford Ranger, con un diseño propio para los faros, parrilla y parachoques. A pesar de que en México Mazda no llegaría hasta el 2005, no es raro ver estos primeros modelos de la pick-up en nuestro país, ya que toda su mecánica sería de Ford. Para 1995 la Ranger contaría con un nuevo tablero y volante, lo que le permitió agregar la bolsa de aire para el conductor, además de contar con un nuevo diseño para su parrilla. El motor de cuatro cilindros ahora estaría entregando hasta 112 caballos de fuerza, y estarían de manera opcional los frenos con sistema ABS para las cuatro ruedas, que serían de serie para los modelos con motor V6 de 4.0 litros, y opcionalmente también estaría disponible el asiento del conductor con ajuste eléctrico. El modelo STX ya solo se ofrecería con tracción en las cuatro ruedas. Ya para este año Ford estaría comercializando la Ranger en países de Sudamérica, como Argentina, Brasil y Chile, principalmente con el motor V6 de 4.0 litros. En 1996 ya estaría disponible la bolsa de aire para el pasajero, con la opción de desactivarse, y la transmisión automática sería mejorada. Para este año ya no estaría disponible el modelo XL Sport, y el modelo XLT llegaría a estar disponible con el mismo tipo de cama que el modelo Splash. Debido al éxito en Sudamérica de la Ranger, Ford comenzaría la producción de la camioneta en Argentina para los mercados antes mencionados. Ya para 1997 se ofrecería una transmisión automática de cinco velocidades, pero solo para el motor V6 de 4.0 litros. Y este sería el último año en el que estaría disponible la segunda generación de la Ranger. En 1998 llegaría al mercado la tercera generación de la Ranger, incrementando sus dimensiones, tanto su distancia entre ejes como su longitud, contando con varias mejoras, como lo sería un nuevo tipo de carrocería, que ofrecería una mayor rigidez, además estaría contando con una nueva suspensión delantera, un nuevo tipo de dirección y un mejor sistema de tracción para las cuatro ruedas, aunque el diseño de su interior permanecería igual al de la generación anterior. Para este nuevo modelo, el motor de cuatro cilindros de 2.3 litros sería sustituido por uno de 2.5 litros, con 117 caballos de fuerza, que sería el de serie para los modelos con solo tracción trasera. El motor V6 de 3.0 litros seguiría ofreciendo los 145 caballos de fuerza, y el motor de 4.0 litros entregaría 158 caballos de fuerza. En cuanto a las cajas de cambios permanecerían iguales, esta nueva generación de la Ranger contaría con tres modelos, quedando fuera el modelo STX, ofreciendo de serie los frenos traseros con sistema ABS, de manera opcional estarían para las cuatro ruedas, doble bolsa de aire frontal, asientos tipo deportivos, los rines de 14 pulgadas ya solamente serían de serie para los modelos base, además para los modelos 4x4 se les añadirían ganchos frontales para remolque, y agarraderas en el pilar A para un fácil ascenso y descenso. Los modelos de cabina extendida llegarían a tener la opción de contar con cuatro puertas, mientras que en el mercado argentino se comenzaría a comercializar la Ranger con doble cabina, inclusive llegaría a estar disponible con motores a diésel, ofreciendo un motor de 2.8 litros con dos opciones, con hasta 135 caballos de fuerza y 276 libras-pie de torque, modelos que más tarde estarían llegando a nuestro país, pero que no se ofrecerían en Estados Unidos. Para esta generación la Ranger contaría con dos distintos modelos, el modelo norteamericano que sería fabricado en Estados Unidos y Argentina, mientras que para el mercado europeo, asiático y parte de Sudamérica, Ford comercializaría la Mazda serie B bajo el nombre de Ranger, que llegaría a ser ensamblada en Tailandia, Filipinas y Colombia. Durante 1998 Ford presentaría una versión eléctrica de esta camioneta para Estados Unidos, con un motor que sería capaz de entregar hasta 90 caballos de fuerza, con una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora y una autonomía de hasta 80 kilómetros. Modelo que llegó a estar disponible solo con la cabina regular, ofreciendo de serie los frenos antibloqueo para las cuatro ruedas y aire acondicionado, comercializándose principalmente para flotillas. Para 1999 el modelo Splash dejaría de ser comercializado, para ser sustituido por el paquete Sport, disponible con el mismo tipo de cama de carga. Además estaría disponible un nuevo paquete todoterreno, que incluiría en una suspensión mejorada y rines de 16 pulgadas. Durante este año Ford finalizaría la producción de la Ranger en su planta de Kentucky, para dar lugar a la nueva Ford Explorer Sport Track. En el año 2000 un paquete más estaría disponible, ofreciendo características de los modelos 4x4 en los modelos de solo tracción trasera, como lo sería la suspensión elevada, rines de 16 pulgadas y los ganchos de remolque. Para este año los motores ya estarían entregando 119 caballos de fuerza el de 2.5 litros, el motor V6 de 3.0 litros alcanzaría los 150 caballos de fuerza, mientras que el motor de 4.0 litros entregaría 160 caballos de fuerza. Durante el 2001 la Ranger contaría con un rediseño, con nuevos faros y parachoques, volviendo a ofrecer dos distintos diseños para su parrilla, por mencionar algunas de sus mejoras, cambios que no recibirían los modelos ensamblados en Sudamérica. Además el motor 2.5 litros sería reemplazado por uno de 2.3 litros de doble árbol de levas, capaz de entregar hasta 136 caballos de fuerza. El motor V6 de 4.0 litros sería sustituido por otro también de 4 litros, pero que sería capaz de entregar hasta 207 caballos de fuerza. Ahora la transmisión automática de 5 velocidades, también estaría disponible para los motores V6 de 3.0 litros y el motor de 4 cilindros, estando ya de serie para todos los modelos, los frenos con sistema ABS en las 4 ruedas. También en el 2001 la Ranger contaría con un nuevo modelo, que equiparía de serie el motor V6 de 3.0 litros y se caracterizó por ofrecer sus parachoques del color de la carrocería y aire acondicionado de serie. Para el 2002, dos paquetes más estarían disponibles. Comenzando con un nuevo modelo todoterreno, que equiparía rines de 16 pulgadas con llantas todoterreno de 31 pulgadas, amortiguadores de trabajo pesado, placas protectoras para el motor y caja de transferencia, un diferencial de deslizamiento limitado, un diseño único para sus asientos junto con una consola central y el logo de la versión al costado de la cama de carga, únicamente disponible con la cabina extendida y motor V6 de 4.0 litros con transmisión manual. Opcionalmente estaría la cama de carga comúnmente conocida como California. Por último estaría el paquete Tremor, que se caracterizó por ofrecer un equipo de sonido de alta calidad con reproductor de cassette y CD, con 485 watts de potencia. Disponible para el modelo XLT de cabina extendida, con el nombre de la versión en el portón trasero y únicamente disponible con tres colores para su carrocería. Ese mismo año se estaría ofreciendo en las concesionarias de la marca una edición especial de la camioneta, personalizada por un fabricante independiente, solo disponible con cabina extendida con motor V6, que incluiría un interior personalizado con acabados de imitación de fibra de carbono, el nombre de la versión bordada en los asientos y tapetes, una toma de aire en el capó, nuevos parachoques, barras estabilizadoras de mayor tamaño, un alerón o spoiler trasero, junto con una cubierta para la cama de carga, entre muchas opciones más, que llegaron a estar disponibles en tres distintos paquetes. Adicionalmente a esto estaría una versión de mayor desempeño, que contaría con un escape de mayor flujo, ofreciendo el motor de 3.0 litros con hasta 160 caballos de fuerza y el motor de 4.0 litros entregaría 222 caballos de fuerza. También durante el 2002 se presentó un modelo prototipo, la Ranger SVT, que adoptaría varios de los componentes de su similar de la serie F, como lo sería el motor V8 de 5.4 litros con 380 caballos de fuerza y una transmisión automática de 4 velocidades, además del eje trasero, y contaría con frenos de disco en las cuatro ruedas con llantas de 18 pulgadas. Mientras que en nuestro país ya se estaría ofreciendo el modelo de doble cabina, originario de Argentina. Para el 2003 se estarían ofreciendo dos distintos paquetes o niveles de su versión todoterreno, que terminarían compartiendo algunas de las características del modelo del año pasado. Además, el motor de 4 cilindros y el motor V6 de 3.0 litros aumentarían su potencia, quedando con 143 y 154 caballos de fuerza respectivamente, mientras que el modelo Tremor se convertiría en un modelo más de la Pick-Up. En el 2004, la Ranger contaría con un nuevo diseño para su parrilla, parachoques y capó, conservando sus dos opciones para la parrilla. Su interior contaría con nuevos asientos, estando disponible el tapizado en piel, además de un nuevo panel de instrumentos y volante. Este sería el último año en que Ford estaría ensamblando la camioneta en su planta del estado de New Jersey, debido al cierre de esta, limitando su producción a una sola planta en Estados Unidos. Hablando del modelo argentino, en esta ocasión también recibiría el nuevo frente, aunque contaría con faros diferentes. Y el motor V6 de 4.0 litros sería sustituido, por un motor a diésel de 3.0 litros, con 163 caballos de fuerza y hasta 280 libras-pie de torque. En nuestro país, se estaría retirando el modelo de cabina extendida de las concesionarias, debido a la gran aceptación del modelo de doble cabina. Durante el 2005, Ford volvería a lanzar el modelo STX, que llegó a contar con un diseño único para su parrilla y parachoques, y estaría disponible solo con motor V6. Desafortunadamente el motor V6 de 3 litros, reduciría su potencia a 148 caballos de fuerza. Para el año 2006, la Ranger volvería a tener cambios estéticos, que incluirían una nueva parrilla, faros, parachoques y espejos laterales. Y nuevamente un modelo Sport sería parte de la Ranger, que incluiría salpicaderas tipo todoterreno, parrilla del color de la carrocería, amortiguadores para trabajo pesado y llantas todoterreno. En México ya estaría disponible una de las versiones más equipadas del modelo de cabina doble, que ofrecería una carrocería en dos tonos de pintura, estribos tubulares, una barra deportiva, faros antiniebla, computadora de viaje y consola central. Ya para el 2008, solo se estaría ofreciendo una versión de su modelo todoterreno, que contaría con una nueva suspensión. El modelo STX quedaría fuera, y el modelo Sport heredaría su parrilla. Durante este año Ford anunciaría el retiro del mercado de la Ranger, pero lo prolongaría hasta el 2011. Para el 2009 ya no estaría disponible el motor V6 de 3 litros, siendo reemplazado en los modelos base de cabina extendida por el motor de 4 cilindros. En el 2010, la Ranger ensamblada en Argentina contaría con un nuevo frente, manijas de las puertas y faros traseros. Mientras que los modelos ensamblados en Estados Unidos permanecerían sin cambios estéticos, reduciendo su disponibilidad a solo 3 modelos. Volviendo a ofrecer el modelo Sport con la misma parrilla de los demás modelos. La Ranger ahora contaría con control de estabilidad, control de tracción, bolsas de aire frontales de doble etapa y bolsas de aire laterales que se ubicarían en los asientos, además de radio satelital para sus versiones más equipadas. Ya para este año todos los modelos comercializados en México serían originarios de Sudamérica. Finalmente en el 2011, Ford detendría la producción de su pick-up mediana en Estados Unidos y cerraría su planta. Para México esta generación seguiría vigente hasta el 2012, y aunque en nuestro país no se llegarían a comercializar todas las versiones o modelos de esta camioneta, no es raro verla circular por nuestras calles, ya que la Ranger ha sido uno de los vehículos más importados desde Estados Unidos. Es así que estamos concluyendo este video, esperando que haya sido de su agrado. Y si ustedes han tenido la oportunidad de poseer alguno de los modelos de esta gran camioneta, los invitamos a que nos compartan su experiencia con ella. Aprovechamos la oportunidad para mandarle un cordial saludo a nuestro amigo Musculcars, y agradecerle a todos por ser parte de nuestros primeros 20 mil suscriptores. No nos dejen de apoyar con su manita arriba, compartiendo el video con sus amigos, y no se pierdan la segunda parte de esta gran historia. Si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a que conozcas los demás videos del canal, y no olvides suscribirte. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!